Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Martínez. Muchos de vosotros ya me conocéis como 00ceppelin y el motivo de grabar este vídeo es porque, como ya habréis visto en el canal, he colgado dos o tres vídeos en los que se ve un movimiento un poco extraño en el aeropuerto de Barajas, que además está situado detrás de mí, aunque por la ventana no lo podéis ver. Bueno, por la noche, cada X días, no hay tampoco una pauta constante, pues aparecen lo que parece ser que son unos helicópteros. Digo helicópteros, ojo, porque no he llegado a ver el fuselaje, es imposible, a pesar de que los aviones que aterrizan en Barajas sí se les puede ver. Pero bueno, vamos a pensar que son helicópteros, se les ve desde cierto punto que ascienden y descienden constantemente y parece que estuvieran como patrullando o vigilando el aterrizaje de los aviones. En el último vídeo que colgué, en la parte final, podréis ver como mientras estoy observando ese helicóptero, atraviesa la zona una pequeña esfera o bola, que al pasar junto a unos carteles del Centro Comercial La Gavia, se ilumina y gracias a eso yo la localizo y la puedo seguir. ¿Qué ocurre? Que hace unas noches, concretamente el día 28, por la noche volví a ver una potente luz en el horizonte desde mi ventana, pensé que volvía a ser este helicóptero o estos helicópteros que de vez en cuando salen por la noche y saqué la cámara para grabarlo. Estaba totalmente estacionaria y cuando intenté hacer un acercamiento desciendido, comenzó a descender. ¿Qué fue lo extraño? Que no presentó ningún tipo de luz de maniobra. Es decir, en las noches anteriores, si bien las luces eran muy variadas, había veces que aparecían un avión, había otras veces que aparecía un helicóptero, pero siempre descienden sobre el mismo punto. Bueno, pues la noche del 28 ocurrió que esta luz, este enorme foco de luz, no presentó ningún tipo de luz de maniobra, nada, absolutamente nada. Simplemente era una enorme bola de luz que descendió exactamente en el mismo punto que los objetos anteriores. Esto me llamó mucho la atención y me hizo recordar un vídeo que grabé a finales del 2011, en el cual se ve una enorme bola de luz, que en aquel momento yo en un principio llamé bengala, porque no me atrevía a decir nada, aunque en ese edificio, en el cual vais a ver que desciende ese objeto, luego se han grabado varios vídeos de pequeñas esferas de luz moviéndose por el tejado, etcétera, etcétera. Pero bueno, al ver en la noche del 28 esta luz que descendió, me recordó muchísimo a aquella de finales de 2011, como digo. Entonces lo que voy a presentar es un pequeño extracto de tres partes. Una en el que se ve más o menos sobre el día 20 o por ahí que desciende esta especie de helicóptero. Otra en la que vais a ver el objeto del día 28, que yo dudo mucho que sea un helicóptero, sinceramente, aunque puedo equivocarme, ya que repito, no presenta ningún tipo de luz de maniobra. Y otra en la que vais a ver el objeto que grabé a finales de 2011. Que la luz es exactamente igual, con la única diferencia. Que aquella se grabó más o menos a unos 800 o 900 metros de distancia. Y la del día 28 ha sido grabada, pues, aproximadamente a unos entre 4 y 5 kilómetros, ¿no? Más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no digo que sea en un tipo de OVNI, ni que sea nada. Simplemente, que suceden cosas muy extrañas en nuestros cielos nocturnos, que en el aeropuerto de Madrid hay unos movimientos muy extraños de objetos, sean helicópteros, aviones, o lo que sea. Y bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias a todos y os dejo con el El aeropuerto de Madrid Ya estoy grabando a más de 60 ópticos. Está a punto de tomar tierra. Pero bueno... El aeropuerto de Madrid tuvo un fin de semana de la onza y esta noche aquí se va a transformar en el sueldazo del fin de semana. Aún son diez sueldados de hasta 5.000 euros el mes durante 20 años. Más 300.000 euros ha rondado. Y aquí está. El sueldazo del fin de semana de la onza. Y vuelve a hacer la misma historia. Guadalajara de nuevo ¿no? Esto es acojonante chaval ¿Cuánto has tardado? Unos días ¿Y por qué has bajado? ¿Cuántos años tenías en esta serie? ¿Y cuál es este? Hace mucho viento Vamos a ver Eso es un avión que va a aterrizar ahí en el aeropuerto Vamos a acercarnos Ahí lo tenéis Eso es un avión Y va a aterrizar Ahí lo estoy grabando Ahí está Ahí está Míralo 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 Por dentro del edificio ¡Hala, me cago en todo lo que se puede hacer! ¿Qué ha sido eso? Adelina No Míralo Míralo Gracias por ver el video.